Estamos analizando toda la situación, vamos a tratar de mejorarlo esto. ¿Cómo recibes la Secretaría? ¿Con qué te encuentras? Me encuentro con, o sea, que de manera general, es una Secretaría que tiene los suficientes elementos para poder trabajar bien. Realmente me sorprende, me agrada a mí encontrar una Secretaría con todos los avances tecnológicos, los vehículos, las disposiciones de la gente. Yo creo que podemos hacer un buen papel. ¿Cuáles son los retos? Reducir el índice delictivo en todas las áreas. ¿Alguna estrategia específica para el tema de las carreteras que ya en Tamaulipas los empresarios, los diputados, la ciudadanía? La estrategia es una mejor coordinación. Creo que tenemos los suficientes recursos para hacerlo. A veces existen problemas de coordinación por razón de cambios de mando. Yo, por ejemplo, llego yo ahorita, hay que volverse a conocer, pero creo que podemos mejorarlo mucho más. A mí me está ahora sí de garantizar con la seguridad sobre carreteras, carreteras estatales, federales, a través de un buen dispositivo de trabajo con todas las policías, con todos los elementos de seguridad que tenemos federales y estatales. Gracias.